¿Qué es el México? Mexicas e Incas, elementos comunes. A pesar de la distancia geográfica que dividía las civilizaciones mexica e inca, sus respectivas culturas las hacían compartir más de un rasgo en común. Empecemos por definir cada una de ellas. Los mexicas fueron una civilización que se desarrolló hacia mediados del siglo XIV. Se ubicaron en lo que actualmente es el Valle de México. Gracias a su poderío militar, lograron conquistar varios territorios y obtuvieron productos como el oro, la plata, pieles de animales, cacao y algodón. Fundaron Tenochtitlán sobre un islote rodeado de chinampas, donde además practicaban la agricultura. Por su parte, los incas comenzaron su expansión hacia el año 1438, que actualmente abarca territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Construyeron la ciudad de Machu Picchu, ubicada a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Sus principales cultivos fueron la papa, el maíz y la coca. Hablaban la lengua quechua y aunque no tenían un sistema de escritura, utilizaban un sistema de contabilidad llamado quipu. Los mexicas y los incas tuvieron características en común, por ejemplo, el dominio de amplios territorios, sus avances tecnológicos, sus creencias religiosas, la agricultura como base de su economía y el trueque como la base del comercio. Asimismo, ambas culturas fueron conquistadas por los españoles prácticamente de forma simultánea, en la primera mitad del siglo XVI, quienes mantuvieron su organización para poder colonizar sus territorios. Las dos culturas tuvieron gobiernos teocráticos, encabezadas por gobernantes llamados Tlatoani, en el caso de los mexicas, y Zapa Inca, en los incas, seguidos por los sacerdotes y guerreros. Después, el resto del pueblo, conformado por agricultores y artesanos. Ambas culturas desarrollaron conocimientos astronómicos basados en la observación del Sol, que era una figura de adoración para ellos. La Luna y Venus llevaron a cabo obras de ingeniería utilizando tecnologías rudimentarias. Tuvieron una administración y un ejército que les permitieron controlar extensos territorios y poblaciones de diferentes culturas. Pudieron prosperar gracias a que lograron concentrar los conocimientos de las civilizaciones mesoamericanas y andinas respectivamente. En la actualidad, sus obras son patrimonio cultural de los países de Latinoamérica y el mundo.